Yo creo que hay que tratar de tener cuidado, concejales del Centro Democrático, con los argumentos que ustedes plantean para defender a quien en últimas les ha dado las curules, que es Álvaro Uribe Vélez, porque el uribismo es un sector político que no podría existir no sólo sin Álvaro Uribe, sino tampoco podría existir sin la amenaza del coco de una subversión. Y una vez firmado el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ustedes en el uribismo se quedan sin discurso, se quedan huérfanos. Y entonces, en el marco del estallido social, aparece una organización de jóvenes que han tenido unas formas de protestar, que sin duda en algunos casos pueden ser cuestionables. Aquí nadie avala la violencia, como si hacen ustedes, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Yo no he visto un solo uribista, señor presidente, tampoco a nadie del Partido Conservador, debo decirlo, no he visto a ningún sector de derecha de este país condenar las protestas violentas en Venezuela, a los guarimberos. Aquí, Iván Duque le dio recibimiento de jefe de Estado al papá de los guarimberos, que es Guaidó. ¿O es que de dónde salió Guaidó? Guaidó no era un guarimbero, me van a decir ahora. Pero entonces aquí siempre hay un doble rasero para criminalizar la protesta, desconociendo la complejidad de la situación en Colombia. Es que, ¿cómo vamos a llegar a un escenario de construcción de paz si no se dan este tipo de mensajes de buena voluntad, como el que ha dado el presidente Petro al nombrar gestores de paz a estos jóvenes? Que además, esto sí, efectivamente implica una complejidad, porque para que reciban ese beneficio, hasta cierto punto se está admitiendo que ellos hacen parte de un grupo que está al margen de la ley, por lo menos. Eso no es tan simple. Eso no es tan simple. Porque la figura que les está aplicando aquí, para darles la libertad de gestores de paz, imagínense ustedes, les serviría más defender por ahí. Si ustedes quieren atacar a la primera línea, pues vean, aquí lo que se les está dando es la misma condición que se le dio a los miembros de las FARC y del ELL en el gobierno Uribe. Y entonces Uribe era un dictador por liberar a Karina, era un dictador por liberar a Galán del ELL. No, estaba buscando la paz. Era un dictador Uribe por darle todo lo que le dio a los paramilitares cuando lo recibieron de pie. Lo recibieron con aplausos estrepitosos en el Congreso de la República las bancadas del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez cuando fue a Llamancuso a echarse su discurso. Entonces, concluyo, presidente. El debate, hagámoslo, sexualidad es importante. Sigamos con el sexo en Cristo. Oigan, Humberto Ministro, vamos a iniciar el debate.